Albeiro Banegas Osorio, un araucano al Senado, toda una vida pública al servicio de la sociedad. Marge el número 19 y marque Partido de la U. Albeiro Banegas Osorio, un senador que apoya la seguridad, la paz, la productividad y el desarrollo social de Arauca y Colombia. Marge el número 19 y marque Partido de la U. Varios ajustes se vienen realizando en el municipio de Arauca para la puesta en marcha de la internación de vehículos extranjeros, esto teniendo en cuenta el decreto 2229 del 27 de diciembre de 2017, emitido por el Gobierno Nacional, en el que dan nuevas directrices para el impuesto. Esta nueva norma, el 2229 del 27 de diciembre, que regula el tema de la interrelación temporal de vehículos en los departamentos donde se encuentran zonas especiales de frontera, empezó a regir ya y en este momento hemos venido trabajando con la Administración Departamental para hacer los ajustes respectivos a los procedimientos que implica el cumplimiento de los requisitos por parte de las personas que tengan vehículos para poder expedir la internación. En el municipio de Arauca se podrá tramitar el documento a partir del próximo mes de febrero. Se acordó con la Administración Departamental, especialmente con el Secretario de Hacienda, que a primero de febrero ya ellos empezaban a hacer el recaudo, hacían todos los trámites respectivos para hacer el recaudo respectivo. Nosotros como Administración Municipal tenemos la competencia de verificar el cumplimiento del resto de los requisitos y una vez se cumpla con el pago, se procede por parte de la Administración a expedir la autorización de instalación de vehículos. Aunque no cambian mucho las reglas para expedir el documento, se debe tener en cuenta que ahora los propietarios de los vehículos deben cumplir con otros requisitos como presentar el SOAT y la revisión de gases. Otro de los puntos es que ahora como el impuesto se recauda en Hacienda Departamental, no se podrá aplicar los descuentos por pagos aprobados por el Consejo. Vale la pena recordar que el año anterior hubo una demanda por parte de un abogado al decreto municipal donde establecía los requisitos que trae el decreto 400, pero adicional a ese, la administración municipal había incorporado la solicitud del SOAT y solicitud también de la revisión técnico-mecánica. Básicamente, pues eso fue considerado por parte del tribunal, del juez que en primera instancia dio un fallo donde anulaba este decreto y lo reiteró el tribunal administrativo donde había una extralimitación de funciones de parte del alcalde al incorporar estos otros requisitos. Se continuó con el trámite por parte de la administración municipal solo requiriendo lo que establece el decreto 400, pero el nuevo decreto del 27 de diciembre del año anterior, el 2229, incorpora a esos requisitos ahora nuevamente la exigencia de que el vehículo en concordancia con lo que establece el Código de Tránsito debe tener vigente el SOAT y tiene que tener vigente el certificado de emisión de gases. Por el momento se adelantan los trámites administrativos para poner en marcha el nuevo sistema de expedición de la internación, proceso que debe solicitarse ante la alcaldía pero se cancela en la gobernación y el recaudo queda dividido en un 20% para la administración local y un 80% para la departamental.